¿Qué tal? Buenas tardes. Raúl Jiménez, director del Consejo de Turismo de Celaya. Fin de semana evento, señor. Sí, mi estimado. Como todos los años, el incremento se ha venido dando en la asistencia a este festival de la seguridad artesanal. Ya con 8 mil entradas en boletos pagados, más niños que no pagaron, más otros invitados que por ahí tuvimos de la Ciudad de México, donde tuvieron un evento privado de los socios o asociados de los carros antiguos en una empresa privada de la ciudad. Un buen evento como siempre, la gastronomía, el concurso de cabrito, la cerveza artesanal, los eventos culturales ahí con el apoyo de Casa de la Cultura, que también tuvimos todo el apoyo por parte de ellos. Y el ambiente agradable, el ambiente sobre todo se refleja familiar, no es un ambiente enteramente familiar, lo cual nos da mucho gusto, aunque es un evento en el cual es de la cerveza, pero lo que es la gastronomía, la artesanía, nos ha ayudado mucho a que este evento siga incrementando el número de la provincia. ¿Qué se vislumbra para el año que entra, señor? Bueno, pues tenemos que trabajar más fuerte, incrementarlo, por supuesto, hacerlo mucho más atractivo, o sea, tratar de, yo lo he venido comentando, tratar de conseguir algún artista más de renombre en este caso, para que tengamos una… y por supuesto, que lo sigamos haciendo en el Parque Bicentenario, o sea, es un lugar muy agradable, se vio el día de los dos días, en lo cual las familias pudieron, no solamente estar en los lugares que tenemos designados para ellos, que son las mesas y ciencias que tenemos ahí, la gente se iba al pasto también, a sentarse ahí, a disfrutar abajo de un árbol de la sombra, ¿no? Entonces, creo que es un lugar muy, muy agradable para este evento. Gracias.